Terence Crawford está seguro de que le ganaría a Canelo. Terence Crawford expresó que un duelo con Canelo Álvarez sería electresante a pesar de la diferencia de tamaño, y le dejó claro que está listo para enfrentarlo. Terence Crawford sigue insistiendo en una pelea con Saúl Canelo Álvarez, y está muy seguro de que le ganaría al mexicano en una posible pelea entre ambos por el campeonato unificado de las 168 libras. En una entrevista con TMZ Sports, Crawford expresó que un enfrentamiento con Canelo Álvarez sería electresante a pesar de la diferencia de tamaño entre ambos, y le dejó claro al tapatío que está listo para enfrentarlo si decide aceptar el desafío. Canelo es más grande que yo y más fuerte que yo. Ambos estamos cediendo algo, pero ambos estamos ganando algo al mismo tiempo. No lo sé. Canelo tiene su propia agenda que quiere manejar. Entonces, lo que sea que decida hacer, es cosa suya. Pero si decide venir por la vía de Crawford, estaremos listos, dijo. Si decide venir a mi encuentro y él y yo subimos al ring, sería una pelea electresante. No será como ninguna otra que haya peleado recientemente, y creo que sería una pelea muy disputada para los dos. Por supuesto que le ganaría. No tengo ninguna duda de que le ganaría a cualquiera con el que suba al ring, agregó. De acuerdo con una gran parte de los expertos en el deporte, el pronóstico es que Bat estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de 168 libras en su propio terreno. Turquia Lalsic había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025. Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddie Reynoso confirmó que sí, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren 150 millones de dólares de dólares. Por eso, el jeque árabe descartó que este duelo suceda, y el tapatío le dejó claro que si trabajan juntos será a su manera. Terence Crawford no se mostró muy contento al conocer la decisión del mexicano de no aceptar la oferta y poner excusas para no enfrentarlo. El estadounidense cree que esto se debe a que Canelo Álvarez lo ve como una amenaza a su legado. Por ello, Lalsic le ofreció otras peleas, pero el campeón de 154 libras de la AM solo quiere subir al ring con el tapatío. Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israel y Madrimov, y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por knockouts. Su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga, y ahora tiene marca de 62 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.